Rosa Isela Fuentes de México Rosa Fuentes tiene 20 años, pesa 57 y mide 1.73 Sus medidas corporales son 90, 61, 90 Filipa Lynn Bisley de Nueva Zelanda Rosa Isela de México Rosa Isela Fuentes es estudiante de diplomacia en México Su hobby es el tenis y la natación Sabe tocar el piano muy bien Su comida favorita es la comida mexicana Y ahora le gustan mucho la japonesa Aspira a convertirse en el futuro en embajadora de su país Amigos, ya la invitamos a México ¡Felicidades, señorita México! 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 Miss Mexico is 19 years old ¡Felicidades, señorita México! She measures 88, 59, 90 centímetros And stands 170 centímetros Modeling, dancing, and meeting people Special talents, a glass of ballet, and dancing Her dream to be a successful woman Here you are, Miss Mexico ¡Felicidades, señorita México! It's a pleasure for me to be here with all of you today My name is Lilia Cristina Serrano And it's for me a great proud to represent my country Mexico ¡Felicidades, señorita México! ¡Felicidades, señorita México! ¡Felicidades, señorita México! Good evening, my name is Los Ángeles López I'm very happy because I'm here representing my home Mexico Mexico, María ¡Felicidades, señorita México! ¡Felicidades, señorita México! ¡Felicidades, señorita México!